Se presenta la siguiente objeción de parte de algunos ateos. La diversidad de afirmaciones religiosas socava la fiabilidad de la experiencia religiosa. Al analizar uno, lo que entiendo es que no es un argumento en contra de la existencia de Dios, tampoco es una objeción en contra de cualquier argumento que se pueda dar a favor de la existencia de Dios. En otras palabras, el objetivo de uno no es contra la demostración de la existencia o inexistencia de Dios, sino contra la afirmación de conocimiento de Dios. Para ser más precisos, piensa en todos los cristianos que saben que Dios existe. Lo que el ateo intenta hacer con uno es darnos una razón para abandonar nuestra creencia en la verdad del cristianismo que se fundamenta en nuestra experiencia debido al testimonio del Espíritu Santo. Aclarado este punto, tengo dos respuestas a esta objeción. Primero, si estás familiarizado con el trabajo de la epistemología de la religión de filósofos cristianos como Alvin Plantinga y William Lane Craig, podemos responder que, a menos que yo tenga alguna razón para pensar que mi experiencia en el testimonio interior del Espíritu de Dios es ilusoria, La mera presencia de otras personas declarando una experiencia similar en soporte de declaraciones contra cristianas por sí misma no hace que mi creencia sea inadecuada. Lo que hace que la creencia en Dios sea básica para alguien es el hecho de que esta persona la sostiene sin fundamentarla en argumentos u otras creencias. Lo que la hace adecuadamente básica para él es que no está sujetada arbitrariamente, sino que está fundada en su experiencia. Ahora, en este punto podrían surgir las siguientes objeciones. Dos, bueno, lo mismo podría decir un taoísta afirmar que su creencia es adecuadamente básica. Tres, dicha respuesta es una petición de principio. O cuatro, las creencias religiosas no pueden ser creencias adecuadamente básicas. ¿Qué responder ante objeciones como dos? Bien, es cierto que un taoísta o algún otro adherente de otra religión podría afirmar tal cosa, pero ¿qué es lo que eso prueba? Imagina que te encuentras encerrado en un cuarto con cuatro personas daltónicas, quienes afirman que no hay diferencia entre el rojo y el verde. Supón que intentas convencerlos al tratar de mostrarles objetos rojos y verdes y preguntar, ¿pueden ver la diferencia? Por supuesto, ellos no verían la diferencia en lo absoluto y rechazarían tu afirmación de ver diferentes colores como ilusorio. En términos de mostrar quién está en lo correcto, deben salir de ese punto muerto, pero su negación de ver la diferencia entre colores rojo y verde o tu incapacidad de mostrarles que tú estás en lo correcto, ¿se sigue lógicamente que tu creencia es falsa o invalida a tu experiencia? Obviamente no. Y de esto pasamos a la objeción 3. Bueno, la persona que realmente ha llegado a conocer a Dios como una realidad viviente en su vida puede saber con convicción que su pre-experiencia no es ilusoria, sin importar lo que digan otros adherentes de otras religiones. El filósofo Willem Alston afirma que debido a que ninguna de las personas sabe cómo convencer a la otra de que él únicamente tiene una experiencia verídica y no alucinante, se encuentra en un punto muerto. Pero ese punto muerto no socava la racionalidad de la creencia, ya que aún así no hay manera de que él pueda dar una prueba no circular de ese hecho. Su proceso de formar su creencia es tan confiable como debe ser. Por lo tanto, su inhabilidad de proveer dicha prueba no anula la racionalidad de su creencia. Pero aunque él sea racional en lo referente a su creencia cristiana, el cristiano en dichas circunstancias está en una pérdida completa de cómo demostrar al no cristiano que él está en lo correcto y que el no cristiano está equivocado en sus respectivas creencias. ¿Cómo se debe romper este punto muerto? Bien, pasamos de la cuestión de saber que nuestra creencia es verdadera a demostrar que nuestra creencia es verdadera. Recuerden, la objeción de la diversidad religiosa es una objeción que ataca la cuestión del conocimiento, de saber. Entonces, Alston responde que el cristiano debería hacer lo que sea que él pueda para buscar un terreno común sobre el cual adjudicar las diferencias cruciales entre las visiones competentes, buscando demostrar en una manera no circular cuál de ellas está correcta. Si al proceder sobre la base de las consideraciones que son comunes para ambas partes, tales como las percepciones de sentido, auto evidencia racional y modos comunes de razonar, el cristiano puede mostrar que sus propias creencias son verdaderas y que las del no cristiano son falsas. Entonces, él habrá tenido éxito en demostrar que el cristiano está en la mejor posición epistémica para discernir la verdad de sus asuntos. Una vez se permita que la apologética entre al escenario, la diferencia objetiva entre sus situaciones epistémicas se hace crucial, ya que el no cristiano solamente piensa que él tiene una experiencia auténtica de Dios cuando en realidad no la tiene. El poder de la evidencia y del argumento podría, por la gracia de Dios, quebrantar su falsa seguridad de la verdad de su fe y persuadirlo a poner su fe en Cristo. Por último, ¿qué podemos decir de cuatro? Aquí William Lane Craig responde que el ardor en el pecho de los mormones es un ejemplo de una creencia falsa que muchos mormones sostienen de manera básica. Por el contrario, creo que el testimonio del Espíritu Santo es verídico. ¿Implica esto que algunas creencias propiamente básicas son realmente más propiamente básicas que otras? No, aunque los partidarios de la llamada epistemología reformada afirmarían que las creencias propiamente básicas difieren en su grado, es decir, la confianza con la que se mantienen, y profundidad de ingresión, es decir, la centralidad en el sistema de nuestras creencias. Por ejemplo, mi creencia de que tengo una cabeza tiene un mayor grado de creencia para mí que dejé mis llaves en el sillón. Aunque ambas son para mí propiamente básicas, lo que creo que debería decir es que algunas creencias propiamente básicas gozan de mayor justificación que otras. Esa no es en sí misma una creencia propiamente básica, sino que es solo una cuestión de lo que descubrimos a partir de la experiencia. La diferencia entre mi creencia y la creencia del mormón puede estar simplemente en el hecho de que, por cualquier razón, la creencia mormona enfrenta derrotadores que mi creencia no tiene. Por ejemplo, evidencia de ADN de que los nativos americanos no son semíticos. Puede ser que mientras tengo derrotadores de los derrotadores potenciales traídos en contra de mi creencia, el mormón carece de tales derrotadores de derrotadores. Es mi afirmación que el testimonio del Espíritu Santo puede ser un derrotador de derrotadores intrínseco. Es decir, una creencia que está tan poderosamente justificada que abruma a los derrotadores potenciales que se le presentan. Y segundo, incluso si uno consigue su objetivo, no es un argumento en contra de la existencia de Dios tal como dije al principio. Porque incluso si todos los teístas llegasen a abandonar su creencia en Dios porque llegasen a creer que la existencia de múltiples religiones socava la fiabilidad de su experiencia religiosa, no se sigue que Dios no exista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!